Me sentía deprimida ahora. Los tengo el honor, el gusto de presentarles a una mujer que es bellísima. A usted le gusta mucho, no se haga guate. Siempre por su cuerpazo, por esos bikinis, por esas urbas. ¡Ah! ¡No sé con mi! ¡Ven, mamá! Y vamos a presentarles a ustedes para que nos platique su historia. Ay, gracias, Maritza, gracias. Bueno, yo feliz de verdad de estar aquí porque he vivido muy de cerca el comienzo de lo que fue un sueño y que hoy definitivamente es una realidad y es un éxito. Y fui de las primeras, yo creo que la primera en probar. La primera, la primera. Ahí fueron haciendo pruebas conmigo y... Te funcionó. Nosotros nos íbamos juntos a los laboratorios y empezábamos a probar, ¿verdad, Gaby? Mira, de verdad que me emociona mucho estar aquí. Yo soy muy amiga de Alejandro, lo adoro, lo amo. Es como mi hermano. Y ver cómo ha crecido, cómo ha trabajado, porque es un hombre que lucha cada día y trabaja. Es un gran motivador y ha ayudado a miles de personas. Eso me encanta, eso bonito de corazón que está haciendo, ayudando. A miles de personas. Porque la dieta no es solamente para las personas, ah, bueno, que son atléticas o que son modelos o actrices. No. La dieta es para todo tipo de personas. Y hay tanta gente que ha ayudado, Alejandro. Yo he visto las fotos y Alejandro es una persona súper sentimental y me ha contado todo lo que ha vivido en el proceso de la creación y del desarrollo, ¿no? Del Yes, You Can Die Plan. Y es increíble la cantidad de gente que ha podido ayudar. Y eso es muy, muy hermoso. Bueno, incluyéndome, porque las que pasé después de dar a Luz fueron muchísimas. Este, y definitivamente estoy en un trabajo que tú lo sabes, bueno, lo saben los dos. Este, en un trabajo que tiene mucha presión, que exige mucho a nivel físico. ¿Y todo el mundo piensa que las actrices tienen bebés? No, somos gente normal. Además, somos, mira, los actores, las actrices, los conductores, somos personas normales con un trabajo distinto porque salimos en televisión, pero sufrimos lo mismo que la gente todos los días, ¿no? Engordamos, nos sale celulita y nos sale tría y luchamos igual que todo el mundo. Entonces, definitivamente, sí, esto me ayudó muchísimo porque sí la sufrí, sí la pasé. Después de dar a Luz, digo, es un proceso. Esos nueve meses engordas y es tu proceso. Y mira que yo engordé porque me lo gocé, mis dos embarazos me los gocé muchísimo y me comí. Yo soy súper glotona. Y me comí todo lo que había. Pues para, después del bebé, pues para rebajar, sí fue duro porque también es un proceso. Y esto me ayudó mucho. Yo tenía que ponerme en forma bien rápido porque lo primero que tenía que hacer era un programa, yo me llamo. ¿No? Aparte de Premios Tu Mundo, que fue casi ahí paralelo. Y pues Alejandro se me presentó con esta maravilla, que no lo conocía nadie todavía. ¿Cuánto tiempo de haber tenido el bebé puede esto tomarse con mujeres que recién han sido mamás? Fue cuando yo terminé de dar pecho, ¿no? Exacto. Como a las seis semanas. Exacto. Como a las seis semanas ya de dejar de dar pecho, ya puedes comenzar con todo esto. Lo importante es que son productos 100% naturales, que no tienen químicos. Bueno, Alejandro es el que más sabe. Pero yo he aprendido un poquito con esto, entonces por eso hablo de los productos. Además los amo, soy... Por eso me ven en las redes sociales apoyando porque soy fiel, creyente de este producto. Estoy feliz porque, por ejemplo, ya después de que llegas a tu peso también te puedes mantener. Y nosotros que trabajamos en esto, que es todo tan rápido. Yo me la paso grabando en esta última telenovela, no tenía un solo minuto para mí. Y una gran ayuda eran los shakes. A mitad de mañana y a mitad de tarde. Era como si me comiera una marquesa de chocolate. Un tresleche, el de vainilla. Agarré datos, por cierto, que acabas de decir lo de la mañana, agarrar el de vainilla y echarle café negro. Café delicioso. Es tu café con leche, el de vainilla, claro. Qué delicia, a mitad de mañana. No, no, no. Divino. Y además lo fácil. O sea, la dieta está creada tan... O sea, para entenderlo tan fácilmente. Lo del semáforo es el mejor invento. O sea, está súper fácil. Son cuatro pastillas al día. O sea, que no te enredas. Además, saliendo de tu casa, te tomas tus pastillas en la cocina y ya. Y tú, por ejemplo, que comías fuera o me supongo que comes mucho en restaurantes, pues con la medida de las manos ibas midiendo. Lo de la medida de las manos es genial. Es maravilloso. Es genial. Bueno, y a todo esto, por supuesto, hay que añadirle que hay que tomar mucha agua, que no lo hemos nombrado. El agua es fundamental. ¿Pero qué tanto? Porque por lo general las dietas nos piden cuatro, cinco litros de agua al día. Ocho vasos, diez vasos, ¿verdad? A mí me cuesta mucho tomar agua. A mí me cuesta muchísimo. Pero yo creo que cuando estás haciendo un plan, cuando tienes todo esto, porque esto te da las herramientas necesarias, entonces es como que estás entusiasmado porque tienes todo. Y ocho vasos no es mucho. Sí, tienes las pastillas, tienes los shakes, tienes tu dieta, tu librito. Estás como emocionado. Entonces andas con tu botella de agua. O sea, no te lo tomas de vaso, sino tu botella de agua orgulloso, por donde sea, tomando tu agüita. Tienes el plan completo. Entonces también eso ayuda a incentivarte. La verdad fue increíble porque, como Gaby lo acaba de decir, pues antes que todo el mundo supiera nada, por supuesto, yo iba para casa Gaby y probábamos diferentes licuados de chocolate, diferentes batidas. Yo decía, esto sabe mal. Y Gaby me decía, no, Ale, esto no. Y estuvimos aproximadamente un año. Ella pues fue como que la primera que empezó a usar toda la dieta. Y me decía, Ale, esto realmente va a ayudar a millones de personas. Esto va a ayudar a millones de mujeres que se inspiran a través de Gaby. Es una gran labor, de verdad, es una gran labor. Lo que están haciendo es maravilloso. Gracias. Y yo súper orgulloso de que además ella sea mi embajadora estrella, porque Gaby se ha robado el corazón de millones de mujeres, de millones de personas. Gaby es un ejemplo a seguir porque no simplemente es una excelente mamá, sino es excelente ser humano, excelente profesional, excelente actriz. Y no lo estoy diciendo porque estamos acá unidos. La verdad, o sea, es algo que hay una admiración de hermana. A mí sí me lo van a creer. Ustedes saben que yo siempre les hablo con la verdad. Sí, eso es cierto. Es una gran persona. Y entonces, pues, el que ella como mamá, en el momento que ella, pues después de dar a luz a sus hijos, lo haya probado y le haya dado el éxito que le dio, y además lo haya seguido usando por todo este tiempo. Porque es algo importantísimo, que no solamente es para, ah, bueno, adelgacé y me siento flaca. No, te sientes saludable. Con energía. Que es lo más importante, porque, ok, una cosa es estar flaco y que la ropa te quede chévere, pero además que eso contribuye a tu salud. Exactamente. Es lo más importante. La salud lo es todo. Con salud hacemos todo lo demás. Además que hay algo chévere que Gaby siempre me dice, y me dice, Ale, lo bueno es que esto es un estilo de vida. O sea, si nosotros nos vamos de vacaciones, uno se va de vacaciones y uno deja la dieta, no es que haya rebote, ¿verdad? Y eso lo hemos hablado siempre. No es que haya un rebote, es que uno empieza a comer. No, si come engorda, definitivamente. Pero, o sea... Como en diciembre, en navidad, todos engordamos, pero el primero de enero, bueno, ahorita, estamos a tiempo, señores. Estamos empezando el 2014, así que llamen ya y comiencen su plan, porque estamos comenzando el año y nos vamos a poner súper chéveres con esto. Y una de las cosas cool, en el caso de Gaby, que, por ejemplo, yo como motivador, como creador, pues siempre veo las cosas desde otro punto de vista. Ella como mujer, como mamá joven, ¿verdad? Como mujer sexy, que luce cuerpazo todo el tiempo, siempre ve todos los productos como desde otra perspectiva. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del colágeno, ¿verdad? Gaby siempre me dice, esto es maravilloso por las estrías, esto es maravilloso por la celulitis, esto es maravilloso porque además el cabello... El colágeno te pone espectacular. Además, cuando ya tienes un rato tomándolo, sientes la diferencia en la piel. Es increíble. Y cuando bajas de peso te ayuda muchísimo, porque es lo que hablaba Alejandro, no te cuelgas el piel, es como que se te va pegando todo a medida que vas bajando de peso. Acuérdense, amigos, este es el primer plan hecho por un latino para latinos, con sabor latino. Y aparte de todo, recuerde usted que no está improvisado. Alejandro Chabán es un nutricionista certificado, que ha apuntado a un gran equipo de profesionales en salud para llevarle estos productos a usted. Llame en este instante, hágalo, el teléfono es 1-888-988-5515, 5515, o si está en cualquier otra parte, llame por... Digo, hágalo a través del www.yesyoucandayuplan.com. Siga con nosotros, por favor, síganme diciendo. Mira, ¿sabes qué? Bueno, de las pastillas mi favorita es la supresora de apetito, porque tiene... Yo le digo la pastillita de la felicidad, me mantiene tranquila. Yo soy lo más glotón que existe en el universo, o sea, me quiero comer todo. Y esa pastillita me mantiene chévere, como... Yo me tomo mi shake, mi batido. ¿No tienes ansiedad de comer? Yo soy súper ansiosa, y cuando estoy a dieta... Además, es algo como psicológico. Cuando tú sabes que estás a dieta... Ya te entra. Ya te entra. Entonces, como esto no es una dieta, sino una forma nueva de comer, es comer saludable, es comer sano, es saber combinar los alimentos, es saber qué comer, a qué hora poder... A qué hora comerlos. Y el semáforo te va contando. Pero, por ejemplo, que... Háblanos tú, como venezolana, como latina, ¿cuáles son tus comidas favoritas que no has dejado de comer? Mira, a mí me encanta... Por ejemplo, los carbohidratos me encantan, y es el error que cometen muchas personas, que a veces cuando quieren bajar de peso... Y yo lo hacía, hace muchos años, cuando no conocía este tipo de alimentos.